Mantener las medidas preventivas y evitar el contagio del virus, del coronavirus. Efectivamente, todo lo que la Semana Mayor, la Semana Santa, la Policía Nacional, por orientaciones de nuestro Jefe Supremo, esta semana. Consideramos nosotros que hubo un buen trabajo por parte de las instituciones de este gobierno. A más de 40 locales, podemos decir, balnearios y lugares donde se va recontentrando la población.